La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en AbbVie estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices. Mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. AbbVie. Aquí. Ahora. En Bristol-Myersquip llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. La reumatología ha tenido grandes avances gracias a la investigación científica y también al mejoramiento profesional de los reumatólogos. Con nosotros el presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Reumatólogos, el doctor Ricardo Gago. ¿Cómo se encuentra, doctor? Yo estoy muy bien. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Para el que no conozca el campo de la reumatología, ¿cuáles son las condiciones que ustedes atienden? Pues mire, eso es interesante y es muy importante. Muchos pacientes llegan y preguntan, venga acá, pero estoy en el sitio correcto. Pero nosotros en reumatología bregamos mucho con enfermedades autoinmunes, con el sistema inmunológico que empieza a activarse o atacar, como decimos, ciertas partes de nuestro cuerpo, lo cual incluye muchos órganos, al igual que pueden ser las articulaciones y los músculos. Al tener estas condiciones médicas que afecten nuestras articulaciones, nuestros músculos acompañados con fatiga, nosotros también tenemos mucho que ver con estos dolores musculoesqueletales que presentamos a diario y de igual también los manejamos con mucho gusto. ¿Y cuáles son las condiciones más prevalentes, digamos, en la población puertorriqueña? Porque hablamos desde Puerto Rico y quizás eso se pueda extrapolar a los hermanos hispanoamericanos. Pues sí, aquí en Puerto Rico la inmensa mayoría compara un poco con las tendencias a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos. La osteoartritis sigue siendo uno de los padecimientos más comunes, ya sean las manos, las rodillas, las caderas. Sigue siendo uno de los padecimientos que nosotros confrontamos a diario en torno a condiciones autoinmunes. Ya tenemos que la artritis reumatoidea y el lupus pues acaparan gran parte de estas condiciones y después a su vez pues lo que son las miocitis como dermatomiocitis, polimiocitis. Y pues de ahí pues seguimos con el síndrome de Sjoren que es la resequedad oral y sucesivamente. Claro, muchas de ellas se pueden confundir con otras condiciones, doctor. Por lo tanto, el proceso de diagnóstico es bien importante, así como el rol del médico primario, que es a quien primero acude el paciente cuando tiene algún síntoma. Si nos puede hablar un poco de ese aspecto. Pues mire, nuestra relación con los médicos primarios es fundamental. Desde la detección temprana y cada vez nosotros en la reumatología estamos siendo bien, bien enfáticos. Que mientras más temprano, menos daños intentamos tener en estas articulaciones y más control tenemos. Desafortunadamente, sí hay una necesidad grande, inmensa a nivel de disposición y de reumatólogo, tanto aquí como en Estados Unidos y a nivel mundial. En los próximos 10 años se espera que suba hasta un 20 por ciento esta necesidad. O sea, que no estamos viendo algo que esperemos que con el futuro se corrija, sino que al contrario, vemos aún más necesidad. Lo que traduce a que esa detección temprana del médico primario y que puedan hacer estos laboratorios o al menos dirigir estos tratamientos en sus inicios es fundamental. Es triste nosotros ver pacientes que lleguen con unas restricciones en sus movimientos, en sus articulaciones, porque ya la condición ha hecho, como uno dice, estrago. Y realmente lo que luchamos en esas ocasiones es que no siga complicando, pero no podemos revertir ese daño ya ocasionado en pacientes que pues tienen todo un futuro. Y aunque aunque tengas verdad, no importa la edad, uno quiere mantener la funcionalidad y más que nada calidad de vida en torno al dolor y los padecimientos que tenemos a diario. Y esta relación con el médico primario es fundamental y cada vez pues las estamos promoviendo más en no tan solo, no tan solo en la detección temprana, sino también en el manejo cotidiano. Porque muchas veces nosotros tenemos que manejar unos tratamientos con agentes inmunosupresores, pero tenemos que dar un poquito de cortisona y que nos dé el apoyo en torno a las vacunas al día, en los estudios de cernimiento para las malignidades, el manejo de las diabetes, que todas estas otras cosas también estén al día, cuestión de que nuestro manejo sea un poquito más efectivo y al mismo tiempo seguro. Claro, la mayoría de estas condiciones, si no todas, son crónicas, ¿verdad? Y son autoinmunes. Por lo tanto, es importante saber el desarrollo de los tratamientos, cómo hoy día ese paciente tiene más alternativas y mejor calidad de vida, gracias a todo el desarrollo científico y el trabajo de los reumatólogos. Ciertamente ya, y oiga, cada vez vemos en los anuncios muchos tratamientos nuevos y gracias a todo lo que estamos viendo en nuestros anuncios, pues son dirigidos a nosotros en reumatología, al igual que nuestras condiciones, como son procesos inflamatorios, al igual que relaciona con otras condiciones, como son los gastroenterólogos en las enfermedades del Crohn's y de la colitis ulcerativa. Estos son condiciones que de igual tienen unas manifestaciones inflamatorias agresivas y los manejos inmunosupresores se relacionan, pueden ser parecidos o pueden ser inclusive los mismos en ciertas ocasiones. Y es gracias a estos descubrimientos que se han hecho en los últimos años que tenemos una disposición de distintos tratamientos y máxima en la artritis reumatoidea. Hemos tenido muchos avances que nos han permitido tener un mejor control o por lo menos mejor alternativa de tal vez a lo mejor no podemos controlarla, como uno dice, al 100%, pero ciertamente la retrasamos al nivel que no es como antes que los pacientes le decían, mira, esa es la que te deforma, pues ya nosotros esperamos que eso no esté ocurriendo. Y doctor, la mayoría de estas condiciones ocurren en la etapa del adulto mayor, ¿en qué momento? Pues mire, la artritis reumatoidea, que es la más común, puede ocurrir en cualquier momento. La etapa más común viene siendo entre los 40 a 60 años, los 50 es el pico, donde uno mayormente ve esto, pero no podemos dejar de pensar que puede ocurrir a la más temprana edad máxima. Cuando nos pueden llegar a los 40 años y el paciente lleva 10 años con estos dolores inflamatorios y unas destrucciones articulares que te dicen que no puede mover la muñeca. O sea que tratamos de decir esta edad más común, con la salvedad de que puede ocurrir en cualquier momento, ¿sabes? Muchas de estas condiciones que uno dice, ¿por qué es que me está dando si en mi casa no hay nadie? Pues mire, en su casa a lo mejor todos tenemos una predisposición a lo mejor genética, no todos, sino el lineaje sanguíneo. Y es esta exposición a algún virus, a algún hongo, el que ocasiona esta transformación o esta alteración a nivel inmunológico. Y ya esto, gracias a ver de las cosas positivas que obtenemos del COVID, ya el paciente entiende mucho más que esto es posible. Ya sabe que los virus nos rodean y que pueden ocasionar mucho más daño que tan solo un resfriado. O sea que este cambio conformacional inmunológico que ocasiona luego que estén, como uno dice, agitados y de cualquier, ¿verdad? De cualquier cosita vuelve y se reactiva. Pues ya es algo más aceptado a nivel social y ya lo entienden mucho más los pacientes y es por eso que estas enfermedades logran, ¿verdad? Aparecer o desarrollarse. Claro. Y esta conversación es en el preámbulo de un encuentro este próximo fin de semana donde se va a estar hablando sobre las condiciones reumatológicas, los tratamientos y los avances en esa rama. Pero me gustaría saber cuál ha sido el rol de la asociación que agrupa a los reumatólogos puertorriqueños en el proceso de educar al público y también a otros médicos. Pues mire, en la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, su esencia principal es mantener también lo que es la unión entre nosotros los reumatólogos. Somos apenas entre 60, 70 reumatólogos activos. O sea que somos ciertamente un puñado pequeño. Nosotros, nuestra primera misión es mantenernos al día con toda esta información que está llegando y en la asociación intentamos siempre mantener los cursos y mantener los invitados que tenemos para las charlas y estas cosas con los reumatólogos y mantenernos al día académicamente. Es imperativo para nosotros traducir esta información que tenemos a educación a los pacientes y ahí es que la Fundación FED entra de lleno por completo. Es ese enlace con ese paciente que han creado desde sus inicios y han sido una pieza clave. Es ya para mi costumbre decir a los pacientes dentro de sus condiciones y cuando les doy los diagnósticos que ciertamente esto es difícil. Estos son diagnósticos de por vida en los cuales te comprometo, te cuestionas cuánta funcionalidad voy a tener en un futuro. Pues es por medio de la fundación que uno le puede exhortar, mira, tenemos estos enlaces con información para pacientes, con charlas de reumatólogos de aquí, de nuestra cantera, ¿verdad? No es lo mismo escuchar a veces que uno escucha conferencias de estos profesores o estos doctores en universidades muy pudientes en el cual los manejos son de libros. Y pues nosotros nos atemperamos a la realidad que tenemos en Puerto Rico y así entonces intentamos también por nuestro vocabulario, así llegar a ellos y que lo hagan entender mejor y que tengan mejor comprensión de sus condiciones. Y ciertamente la fundación FER es clave en esto. Y este fin de semana que tenemos el sábado, tenemos esta charla, lo que nosotros le decimos, el maratón reumatológico, pues es vital y ya es esperado como el que espera la noche buena. O sea, es un momento para nosotros de suma importancia y muy contentos de poder participar en ello. Claro, y como usted dijo, ¿verdad? No va a haber suficientes reumatólogos para atender las condiciones que se están produciendo. Por lo tanto, ese apoyo del médico primario y esa educación del médico primario es bien importante para que ese paciente tenga acceso a los tratamientos lo antes posible. ¿Cuán importante, doctor, es el ciertamente iniciar el tratamiento a tiempo para evitar una mayor degeneración? Pues mire, esto es vital. Realmente estamos dañando o afectando estructuras que no tenemos cómo recuperar. Literalmente es un tratamiento para evitar estos reemplazos de rodillas a tan temprana edad como a los 40 años y pacientes con artritis reumatoidea que han tenido que tener el reemplazo de ambas caderas o en barrodillas. O sea, que estamos hablando que uno, tanto en calidad de vida, es importantísimo. O sea, mientras más temprano definitivamente tenemos mucha más calidad de vida, mucho más funcionalidad. Tenemos un paciente que a nivel social nos está produciendo, está trabajando, no está, no, no, ¿verdad? No está en un punto de que no puede moverse y está en su casa y realmente pues necesita de toda la ayuda que se le debe brindar a un paciente con esas incapacidades. O sea, que estamos, estamos dándole funcionalidad, estamos dándole herramientas tanto al paciente como individuo, como a la sociedad, que, ¿verdad? Es uno de los, de las metas nuestras. Mantener una sociedad activa, este, que, 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 que aporta nuestra economía y que podamos seguir, este, trabajando y echando para adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la orientación y por haber concedido un tiempo de su propia clínica para poder atendernos con este importante tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el privilegio de estar en su espacio. Bueno, y al público le exhortamos a que se mantenga con nosotros a través de las redes sociales, siguiendo las plataformas bajo arroba revista MST. Hasta la próxima. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices. Mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo, porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. Advi. Aquí. Ahora. En Bristol Myers Squibb, llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano.